Normalmente ir al parque de atracciones en familia es divertido, pero estas cinco personas con caras largas somos nosotros, los Morel. Leo, tienes 14 años. Pero si solo es de tabaco. Yo quiero hacer pipí. Hace dos horas que hacemos cola por ti, así que ahora te aguantas y subes. Vamos, cariño, dejémosle que se dé una vuelta en solo. A veces nos gustaría cambiar de familia, pero hay que tener cuidado con lo que se desea. ¿Pero no os dais cuenta? Hemos cambiado nuestras mentes a otros cuerpos. Shasha, soy yo. Soy mamá. ¿Pero qué hago yo en tu cuerpo? Si vamos al hospital, acabaremos como cobayas en una mesa de acero. ¿Pero qué pasa? ¿Os va a ir ya? Alan está enfermo. Oh, vaya, ¿y qué te pasa? Me duele la pilina. Está hinchada. Sí. Sí. Debería bastar con esperar a que todo pase. Pero no, la cosa se ha complicado aún más. ¿Eh? Ahora estoy en el cuerpo de papá. ¿Y tú quién eres? Soy papá, Shasha. No, no, mierda. Cálmate, Valentina. Sí, claro, estoy vieja y fea y quieres que me calme. Es todo por el wiki, por esas ondas. Es que es así. Está claro que algo no va, ¿no? Todo se ha complicado y también para nosotros. ¿Quién? Pues yo. Bueno, tú. ¿Yo? No, tú, yo. Anyway, te llamo y te lo explico. Prometido. Estaba fumando y llevaba jeringuillas. Bueno, es normal. Su madre es enfermera. ¿No era usted su madre? Ah, sí. Cierto. Estoy harta de este cuerpo. Estoy harta de este cuerpo.